Dime. 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 que soy, donde quieras que voy, me fortalece, aunque ya te vaya de sobra de muerte, me fortalece, Jesucristo va conmigo hasta el final, eso vamos, porque en el tenemos la victoria, dice los Juárez, la victoria es nuestra, porque Cristo venció en la cruz, en la que, en la cruz del caballo, en la cruz, en la cruz, lo primero de la luz, me fortalece, se lo digo en español, también en inglés, fortalece, I can do all things to Christ who strengthens me, vamos Juicito Pintero, rompelo que ya está listo, todo lo podemos sin Cristo, así es, y sigue, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo, I can do all things to Christ, que todo lo puedo en Cristo, que que, todo lo puedo, oh oh, y se acabó, mira Suárez, y que lo que sabes, es que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, eso es amén, te lo dije. ¡Gracias!